Buenas noches, Cepran. Muy buenas noches. Acá estamos con el Kiko, Kikito. Está con miedito. Hoy voy a compartir, creo que he hecho algo de ustedes, poesía reunida de nuestra queridísima María Teresa Andrueto. Voy a empezar por algo que a los Cepraneros y Cepraneras les toca. Un poema que se llama Una nieta a su abuela. De los regalitos que le traje, uno es una princesa, una ñusta, de un lugar que ya no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Pero que era en Cusco. El otro es una semilla que encontré en una huaca y el otro en una piedrita del lago Titicaca. Para que sepas que en cada lugar en el que estuve, estuve pensando en vos. Qué hermoso que la nieta le traiga regalitos de cereaje del norte. El peso de tu boca. El cabello tomado con hebillas y tu corazón pequeña luz en mi cuaderno. Yo ardía en la difícil claridad en las camas donde duermen los parientes. Vos sobre tu falda, como una niña cuidada por su madre y nosotras ahí, entre tus brazos, sin el amor de nadie y sin consuelo. Eras muy joven. Todavía nos quedaba tu vivo corazón. Arroyo limpio, humildes aguas, viajes en tren, a la casa de la abuela. Tu voz, como el cristal. Y nosotras, esperando esa palabra que no cesa, que no ha dejado de llegar. Hoy veo cómo se va muriendo todo. Una se va volando a casa porque es noche. Pierde poco a poco las ideas. Y hay una chica pobre, sin trabajo, una chica que no sabe si sabía, si vivía en la carencia. ¿Qué esperaba? El peso de tu boca. Espejo de tu ropa. Un gigante que hace viento con su aliento, con su sangre hace ríos. Y hace hombre con las pulgas de su cuerpo. Con nosotros, madre mía, que completa su tarea de gigante. Es exquisita. Para que fluya. Por el monte de las ánimas va una madre con sus hijas, llevando las cenizas de su madre. La que ha muerto. Amaba las cascadas, las flores amarillas, las retamos. Hacia allá la llevan, las tres. Hacia el nacimiento del agua. La esparcen para que fluya. Ritornelo. Íbamos esa tarde hacia el centro, en el pueblo, en el brillo de otoño. Mi padre es un hombre que ve, pensativo, que avanza sereno, con el pelo retinto y los ojos brillantes. El silencio es su virtud. Alguno quizás le ha soltado la mano para hacer que heredáramos tanta nostalgia. Recuerdo esa tarde y después otra tarde sangrando maíz. Siento ruido de granos cayendo en la lata. Esta vez me pidió que tuviera paciencia. Se le nublan los ojos. Es el humo, me ha dicho. No he logrado que el tiraje mejore y ha venido el invierno. Tiene miedo, lo descubro esa tarde. Es tu madre, me dice. ¿Sanará? Le pregunto. ¿Sanará? No responde y se queda en silencio. Yo quisiera pedirle que me cuente la historia del amigo lejano, que hagamos la cena. Pero él se levanta. No puedo hacer nada si no está aquí tu madre. Es cuestión de mujeres, los hijos, la casa. Son cuestiones del hombre no saber hacer nada. Un día serás grande, tendrás un marido, sabrás lo que pasa. Pero yo no sabía. Iba sola en el mundo, con mi mano en su mano. No sabía que tendría dos hijas, que las hijas buscarían un padre, que otro hombre les daría su moneda de sangre. Han pasado los años, el invierno ha llegado. Se recuerda a la escarcha. Puedo ver crisantemos desde el porche de la casa. Una calle de tierra, la vereda gastada, los zapatos de color, de los ojos brillando. El piloto, el abrigo que llevaba mi padre, la corbata. Yo retengo esas cosas pequeñas, esos mínimos datos, los preservos de todo. Las cuestiones privadas que se dicen a nadie. Las palabras de siempre. Ya sabrás lo que pasa. Gracias, María Teresa Andrueto. Compren libros de autores argentinos, cordobeses. Lean en el verano, si tienen ganas. Si no, rásquense la panza. Vírense al río. Jueguen al truco, a la canasta. Jueguen. Diviértanse. No hagan caso. Hagan lo que quieran. No peleen. Comprendan que disfruten. Una linda comida de un asadito. Si las tristezas los sorprenden. Si el enojo los arrebatan. Ténganse paciencia. Que todo pasa. Buenas noches, temprano.